Acá estamos trabajando, llegó el día, gran pollada, gracias a Dios se han vendido todos los pollos y agradecer primero la colaboración de la gente, por supuesto, que confía en nosotros y también agradecer a la municipalidad que nos ha cedido el M para poder realizarla, pero no me quiero olvidar de eso. Bueno, gran equipo de trabajo, están justamente desarrollando esta actividad. ¿Cuántos pollos aproximadamente se han vendido y cuál es el objetivo de esta pollada, Marta? Sí, gracias a Dios hay un lindo equipo de gente que más allá del trabajo también es el día de encuentro. Y bueno, hemos vendido alrededor de 70 pollos y bueno, el objetivo un poco alivianar lo que es la perinación para los que participan, pero también tiene el fin solidario de esto que nosotros vamos haciendo esa pequeña ayudita. No es grande, pero bueno, uno va ahí cubriendo algunas necesidades de familias puntuales de la villa que lo necesitan. Bueno, objetivos cumplidos entonces para esta actividad, están contentos, el número más o menos se mantiene, ¿no? Porque también en otras polladas relativamente este es el mismo número que se maneja. Sí, más o menos siempre nos manejamos entre los 60 y los 70 pollos, gracias a Dios. Hay gente fija que siempre está, que dice avisen cuando hagan la próxima. Y agradecemos muchísimo esa colaboración de la gente y saben para lo que está destinado también. Marta, esta recaudación, como lo mencionabas, es para lo que va a ser la perinación del próximo fin de semana. Bueno, ¿cómo vienen ultimando ya detalles esta semana? Ultimando detalles, necesitamos que el que tenga interés de participar se vaya anotando. Uno necesita saber qué cantidad de gente, para comprar la comida, todas esas cosas. 16, 17, la perinación, salimos el sábado de aquí para llegar el domingo a Santa Rosa. ¿Cuál es el costo, Marta? El costo es de 10 mil para los que van en los vehículos y el jinete que no traslada el caballo en el camión. Y de 15 mil para el jinete que traslada el caballo en el camión. Todo eso incluye las tres comidas, desayuno, merienda, la comida del animal y el traslado, por supuesto, en el camión. Bueno, vamos a hablar con don José en este caso para que nos comente un poco sobre lo que es la logística, ¿no? Porque hablamos de jinetes y que ya estas agrupaciones gauchas o amigos que ya habitualmente los están acompañando. ¿Cómo se está organizando esta actividad? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, se está organizando bastante bien. Necesitamos de que los que quieran ir, que nos dejen para última hora por razones de organización, en razón de que tenemos que preparar comida, todo eso, ¿no es cierto? Como así también la cantidad de animales que van, porque así podemos ubicar bien el camión. Es decir, que si es un chasis y nada más, según la cantidad o si tiene que ir con acoplado. Todo eso lo tenemos que saber con tiempo, así podemos organizarnos mejor. Ya tenemos, no tenemos nada más que hacer un llamadito telefónico y ya está el alfalfa para los caballos, nos llevan en fardo, necesitamos saber cuántos animales hay, decimos la cantidad y ya está. Y así hemos ido preparando todo, que quiero recalcar otras cosas, que todos tengan la vacuna de la encefaloma elitis, en razón de que si nos toca venir en camión y hay un control, lo primero que nos van a pedir es el certificado de la vacuna. Entonces, todas esas cosas hay que irse organizando bien, con tiempo, para que no tengamos ningún problema, vayamos y vengamos bien. José, ya hay, en otras oportunidades, agrupaciones gauchas se sumaban a lo que es esta peregrinación. ¿Ha sucedido esto este año? Todavía están en duda gente de pueblos vecinos que estamos esperando la respuesta, justamente. Parecía que se iban a sumar, como de Río Primero, Rincón, Matorrales, vamos a ver, hasta ahora no hemos tenido un llamado específico para eso, pero bueno, estamos esperando. La invitación está abierta. La invitación está abierta no solamente para pueblos vecinos, sino para todas las agrupaciones gauchas que quieran existir, esto es así. Esta es una peregrinación de fe del cura gaucho, que ya sabemos, vamos a ir hasta Carrita Quemada, si Dios quiere ahora, porque está justo en el aniversario del cura gaucho, creo que van a inaugurar parte del parque temático que están haciendo en Santa Rosa, así que es una fiesta que está muy linda, nos están esperando realmente. Bueno, Julia, hablemos un poquito sobre el trayecto, hora de salir aquí desde Villa del Rosario, bueno, y cómo se va a ir desarrollando toda esta peregrinación. Bueno, buenas tardes Leo y muchas gracias por esta comunicación. Bueno, aproximadamente vamos a salir el sábado 16 a las 7 y media de la mañana, seguro que minutos más minutos, porque nunca somos responsables. Bueno, y desde aquí vamos hasta Pedro de Vivas, que sería el 6.58, ahí descansamos, almorzamos, y después aproximadamente a las 2 de la tarde salimos para Sagrada Familia, día sábado, donde ahí pasamos la noche. A Sagrada Familia llegaremos aproximadamente a las 5 de la tarde, 5 y media tal vez. Bueno, ahí vamos a hacer la noche, obviamente vamos a merendar, hacemos la noche ahí, cenamos con la gente que nos espera ahí, vamos a cenar, vamos a compartir un encuentro familiar donde va a haber juegos, también guitareada, y bueno, y algo más también. Bueno, desde ahí vamos a dormir y estaremos partiendo tipo 7 y media, también 8 de la mañana tal vez, para Cayeta Quemada. Antes de llegar a Cayeta Quemada, tengo entendido que vamos a pasar por un campo de los parientes de la señora Marta, donde nos van a esperar con un desayuno y de ahí salimos para Cayeta Quemada. Eso del desayuno no está confirmado, por eso no te lo confirmo bien, porque ellos quedarán de confirmar esta semana próxima. En Cayeta Quemada, bueno, estaremos ahí con la gente que esté esperando, y si no, después almorzamos ahí, partimos para Santa Rosa, donde en el puente es el paseo del parque temático de Brochero Niño. Porque justamente se va a estar inaugurando ese día. Exactamente, eso se inaugura ese día, entonces la gente que prepara esto, las autoridades de Haya, Secretario de Gobierno y Cultura, nos han pedido que nos van a esperar. Pero bueno, no sabemos con esto del tiempo y todas las cuestiones de los mosquitos y qué sé yo, cómo va a ser. Nosotros vamos a llegar hasta el parque temático. Ahí vamos a estar, ahí se va a celebrar la misa, y bueno, después ya cada uno, ahí se termina con un agape algo, y cada uno ya después parte a su casa, o bueno, vamos y cargamos los caballos, como dijo don Varela, y bueno, y la gente se viene en el móvil que ha dispuesto a ir. Bueno, Julia, lo adelantaba Marta al comienzo de esta nota. Hay un gran fin solidario por el cual ustedes están trabajando, si bien esta es una de las actividades sociales. Bueno, contanos un poco sobre eso que están realizando. Exacto. Bueno, nosotros durante todo el año, el grupo trabaja, por ejemplo, siempre el dinero que tenemos lo disponemos el servicio de quien necesita. Por ejemplo, este año siempre ha sido pañales para niños, que están internados en el hospital de niños o en el hospital infantil. Todo el año hemos colaborado, pañales para el día del niño, algún juguete, y gente que se ha sumado y nos ha acercado a Casa de Marta, por supuesto sin dar nombre, que nos han acercado pañales y juguetes. También ahora el fin solidario es juntar un útil escolar para las escuelas de Santa Rosa, y bueno, nosotros traeríamos en especial, porque tenemos un sentimiento muy especial, al Instituto Especial de Villa de Rosario. Esto no lo saben las autoridades del Instituto Especial porque se nos ha comunicado hace poquito de esto. Pero ya otras veces hemos estado juntando en el tiempo de la pandemia todo lo que era instrumentos de limpieza, lavandina, rejilla, bueno, todas esas cuestiones, alcohol, alcohol en gel. En esta ocasión lo vamos a hacer con útiles escolares. Santa Rosa para sus escuelas, y nosotros en especial, por la escuela especial que le tenemos un sentimiento, una emoción muy especial para ellos. Bueno, aquella gente que quiera colaborar con útiles para ayudar a esta institución aquí en Villa de Rosario, ¿cómo tiene que hacer? Sí, se puede dirigir a la Casa de Marta, que vive aquí en la Avenida Costanera, ella les va a decir el número porque yo no me acuerdo. ¿Al cuánto número es? 640. Al 640, bien al lado del tanque del agua. Así que ahí pueden acercar las colaboraciones que nosotros las estaremos llevando ese mismo sábado a la mañana cuando estamos saliendo.